Bienvenidos, amigos, a Aclarando el tema con Clarita. Hoy Clarita está en una asignación especial. Pero estábamos siguiendo el caso de esos dos bañistas que estaban en el condado de Manatí y que tuvieron sexo en la playa. Para saber más sobre el tema, hemos traído a nuestro abogado, el señor Brian Camarino. ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Lo que ha sorprendido un poco de este caso ha sido la sentencia. ¿Por qué tan fuerte? Y todavía no se sabe nada de ella, ¿no? Pero de él, sí. ¿Por qué está tan castigado aquí estos actos de lascivia que llaman en Florida? ¿Qué ha pasado? Bueno, empezando con ella. A ella sí la sentenciaron. Le dieron un tiempo cumplido y le dieron una probatoria. Ella cumplió con su sentencia. Pero a él le dieron dos años y medio. Y la razón fue porque, como él tenía antecedentes, le dieron una sentencia madura. Y la razón es porque la comunidad se estaba quejando de lo que estaban haciendo ahí en la playa. Realmente él mintió, ¿no? Bueno, mintieron los dos. Los dos mintieron. Porque dijeron que él se había quedado dormido y que ella le estaba despertando de una manera así bailando, ¿no? Exacto. Bueno, entonces aquí el gran problema que yo veo es, primero, ¿las leyes de Florida son demasiado estrictas? Sí. ¿A tu modo de ser o están bien dentro de la ley? Bueno, no, no. Florida, comparado con los otros estados, estamos muy fuerte y muy estrictos. Demasiado. Demasiado estrictos. Pero a él le castigaron más por los antecedentes que él tuvo. Él pasó, él duró ocho años preso por un antecedente de drogas. Y es la razón que le dieron un poco más fuerte. Hubo jurado. Y ese jurado no se atrevió o no quiso dar el paso de decir, bueno, vamos a darle más porque son hasta 15 años de cárcel. A él le pudieron dar 15. Pero el juez tomó la decisión, el juez y la fiscalía tomaron la decisión de darle dos años y medio. Pero el jurado nada más determinaron si era culpable o no culpable. Y parece que no lo creyeron cuando él mintió y dijo que no tuvo sexo. Sin embargo, además, hay otra cosa que para mí creo que es lo peor. Y es que han tenido que ser registrados como depredadores sexuales. Esto les va a dificultar la vida entera. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, ahí tienes un buen punto. Aquí en Florida también estamos muy estrictos con los que pertenecen a los depredadores. ¿Y qué pertenece? Tiene que registrarse, le van a poner la cara en el internet. Cada vez que él se tiene que mover de una casa a otra, él tiene que registrar. Entonces, todo y la comunidad se tiene que dar cuenta que él está viviendo en la comunidad y no puede tener contacto con niños, no puede vivir cerca de una escuela. Entonces, ese efecto va a ser muy difícil. Bueno, ¿y ellos se pueden borrar? O sea, si te ordena un tribunal, decir, bueno, usted ahora es un depredador sexual, porque es un cartel que te ponen. Y además lo tienes que poner fuera de casa, ¿no? También. Exacto. Y eso, ¿se puede borrar? ¿Se puede pagar? No, no, no. Ya una vez que están así clasificados, ya eso nunca se puede borrar. Y solo que se gana la apelación. Y lo que yo entiendo, todavía están apelando la decisión del jurado. Entonces, si ganan la apelación, ahí sí se puede borrar. Pero si lo pierden, eso queda por vida. ¿Qué posibilidades tienen de ganar la apelación? Bueno, eso es difícil, porque aquí en Lakeland, donde queda la corta de apelación, son tres jueces y son muy conservativos. Y no te voy a mentir, no va a ser fácil ganar la apelación. No va a ser. No va a ser fácil. Entonces, en tu modo de, vamos, en tu opinión personal como abogado criminalista que tú eres, ¿cuál va a ser el resultado de esa apelación? Yo creo que el resultado es que, por la próxima vez que alguien lo encuentra de nuevo, yo creo que la decisión de la fiscalía va a ser tomar una decisión y ver si van a seguir con ese tipo de juzgar, de juicio. Pero para ellos, para la pareja, va a ser difícil. Porque si pierden la apelación, entonces, ya por la resta de su vida, van a ser clasificados como teperadores, sexoales. Bueno, ¿y qué hace el Estado si ellos no pueden encontrar trabajo o algo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que les condenan a la miseria, a pasar hambre? ¿Qué pasa con eso? Eso ha pasado mucho. Muchos de mis clientes no pueden conseguir trabajo por sus antecedentes. La verdad es eso. Y si no consiguen trabajo, entonces ya no se puede hacer nada. Y no hay nada que pueda arreglar la situación de estas personas porque es condenarlas al ostracismo. Indudablemente, a ser delincuentes tendrán que robar para comer. ¿Hay alguna solución? Por ahora no hay solución. Es un buen punto. Por ahora no. Y si no consiguen trabajo, ya el problema de ellos es posible que nos afecte a nosotros y si aplican por ayuda del gobierno. Pero por ahora no hay remedio. ¿Y el gobierno puede dar ayudas a depredadores sexuales? Bueno, sí le pueden dar, pero también tienen que clasificar. Y si, por ejemplo, si no ganan demasiado dinero, entonces es posible que cualifican para algún beneficio del gobierno. Y ese es el problema. Entonces, él sigue ese problema. Oye, es que el título de depredador sexual es que es horrible. No, es cierto. Es horrible. Y además, ¿qué leyes hay con respecto a si viven en una calle o lo que sea? ¿Tienen que poner un cartel o algo? Un cartel y también registrar en internet. Y no pueden vivir cerca de una escuela, cerca donde hay niños. Y no pueden tener contacto con niños sin el permiso del juez. Y si lo encuentran, lo pueden violar a la probatoria y lo pueden mandar a la prisión. A la prisión. Bueno, pues pórtense bien. No tenemos más tiempo. Pero te agradezco mucho que hayas venido aquí a aclararnos el tema, que está muchísimo más claro.